En el anterior stream estuve 6 horas jugando y me subbloqueo justo al final de esas 6 horas sin grabar Entonces he tenido que repetir todo el avance que perdí de esas 6 horas fuera de cámaras Y juraría que he tenido que gastar una cinta de guardado además Porque la otra vez no guardé antes de hacer lo que tenemos que hacer ahora Creo que lo repetí todo y lo único que falta es que no guardé Lo que faltaba por hacer era justo lo que... donde me subbloqueo Que es poner el brazo en el maniquí y graparse Creo que era justo aquí en el maniquí que debería estar... ahí, ese es Entonces yo desde aquí le puse el brazo, lo grapé y no me dejó moverme Lo voy a poner por ejemplo desde aquí A ver si yo no sé, si cambia la posición, no me subbloquea o algo Porque el juego no estaba craseado pero aún así no me dejaba moverme Y no tuve más remedio que apagarlo sin guardar Así que vamos a poner el brazo Vamos a ajustar la potencia Y vamos a grapárselo Y ahora sí que me deja moverme, la otra vez me subbloqueó y no me dejaba moverme después de graparle el brazo Nada que hacer aquí, este ataúd se abre ahora No, así que... vamos a ver... porque ahora el cura tiene brazo... y lo tiene vendado Yo no se lo vendé, pero bueno... a ver... Padre, ¿estás bien? Caroline, hija mía, esa cosa me ha robado la Biblia Que desde aquí en este momento es vital que mantenga la calma Yo tengo una bolsa de sangre pero no... no se la he... no le he puesto una transfusión o nada Sí, tienes razón, no sé cómo podría agradecer que te hayas ocupado de mi brazo, hija mía Pero cómo sabes que lo he hecho yo... o sea... ¿Ha sido mágicamente o él ha visto que... o de... mientras yo estaba en el otro mundo, eh... Ha sido como si estuviera aquí también Creo que... Tengo otra teoría más Vale, ah... Yo llevo conjeturando desde casi al principio porque es prácticamente obvio Pero cada vez nos dan más pistas de que es prácticamente... es 100% obvio Que la protagonista es una de las gemelas Entonces... Ah... Cuando estamos en... En los mundos del espejo, de la cinta de vídeo que eso es para ir al pasado y demás O en el espejo que es otro mundo pero en el presente Creo que en este mundo... O sea, en un mundo vas con una de las gemelas En el mundo oculto, digamos Que por eso no tiene el ojo porque... Ah... Sería largo de explicar, pero... Ah... Dicen que los gemelos están conectados y demás con sus hermanos Que incluso pueden ver lo que otros... Lo que su hermano ve y sentir lo que su hermano siente Eso es algo que se piensa... Que se dice en la realidad y que nos dijeron en el propio juego al inicio Entonces le sacaron un ojo a la papa esta y no sabemos por qué Mi teoría es que... Que es bastante obvio que esta es una de las gemelas Pero bueno... Cuando estamos en el otro mundo controlamos a una de las gemelas Y cuando estamos en este mundo controlamos a esta gemela Entonces en este mundo le trató esta Por eso el cura dice... Oh, gracias por ocuparte de mi brazo Se lo habrá hecho algo aquí Mágicamente, no sé Ah, pero vamos, que la gemela de un mundo Del mundo oscuro ese Claro, es que una gemela está en cada mundo O algo así, yo que sé O lo hizo un mago todo, su puta madre Si tienes razón, no sé cómo podría agradecerte Que te hayas ocupado de mi brazo, hija mía ¿Qué estás hablando, padre? No fui yo Pero te vi Oh, estás bien Estoy confundido Ahora que creo que es el Dr. William Que trató mi brazo Eso es mucho más sospechoso Pero te vi Espera, tienes razón Me he confundido Ahora que lo pienso fue el Dr. William Que se ocupó de mi brazo Vale, esto me acaba de confirmar Que el cura está 100% en el ajo Hasta ahora solo pensaba que estaba en el ajo Porque era súper sospechoso el pavo este Pero ahora está 100% en el ajo 100% Este es malo Este es malo 100% Se ha colado Se ha colado Y ha dicho Uy, no tenía que haberle dicho eso a la pava esta Porque ahora vas a ver que... Entonces ha dicho Oh, no, sí Ha sido el Dr. William Que William Tenemos sus diarios O sea, William Es otro Que no es trigo limpio Pero sí, el cura es mala gente 100% confirmado Ha pensado, dice Uy, no tenía que haber dicho eso Vamos a corregir un poco Si no, ha sido el Dr. William Claro, claro Este no es trigo limpio El Dr. William El padre de las gemelas Wilberger Está en la mansión No tenía ni idea de que el Dr. William tuviera hijas ¿Dónde puedo encontrarlo? No tiene sentido Suele estar en su oficina Probablemente lo encontrarás allí Esto no tiene sentido Súper peligroso Sabíamos que el Dr. William También estuvo experimentando Cosas oscuras y demás O sea que... Ese 100% sabemos que es malo Pero malo 100% Pero el cura es malo también Ir a buscarlo podría tener algunas respuestas Espera, toma esto Seguro que te será más útil que a mí Gracias, padre Estoy seguro que esto será de ayuda Ojo Ha dicho Pone ahí Gracias, padre Y ha dicho Gracias, padre Estoy seguro que esto ayudará O algo así Estoy seguro de que esto ayudará ¿Quedes estar con tu hijo? Vale, eso sí que lo ha dicho ¿Quedes estar contigo, chica? Lámpara eléctrica con interruptor Así que ahora Ya sé lo que tenemos que hacer Gracias a esta lámpara La vamos a poder llevar con el clip que tiene Y todas las habitaciones Que estaban oscuras Pero estaban tapadas Por un bicho con dos cuchillas Que no podíamos pasar por ahí Porque la luz nos mata Si apagamos el mechero Y nos mata el bicho Si vamos sin matarle Ahora vamos a poder atravesar Todas esas puertas Solo tengo que recordar Donde estaban Y me acuerdo de dos o tres Pero... No me puedo encontrar La consulta del Dr. William Está en el segundo piso Del lado oeste Y ahora podemos pasar Porque el bicho cuchillas Lo podemos matar Gracias padre Cuídese Vale, no dice nada más Pero yo recuerdo Que hay otro bicho cuchilla En el otro mundo De este espejo Así que Ya que está más cerca Vamos a revisar El bicho cuchilla Vale, sí Ahora la tenemos Cuando tengo el mechero encendido Se apaga la lámpara Y cuando tengo El mechero apagado Se enciende la lámpara Bicho con dos cuchillas Igual Scyther Lo vas a ver ahora No está muy mal tirado Eso Scyther pero Scyther tipo Bicho demonio O algo así Tipo Lo ves no todo más Vamos a verlo ahora De hecho lo voy a matar Con Con la palanquita Esto es Brutal Porque ahora no No tengo por qué usar el mechero Está muy bien Estos bichos A oscuras No podemos matarles Y Porque la oscuridad Nos mata Y con el mechero Necesitamos tener la mano Ocupada Y no podíamos Empuñar un arma Ahora que tenemos Este en el pecho Si que podemos Empuñar un arma Ese es el Scyther Scyther paralítico No voy a gastar Ni balas Porque no hace falta Estos enemigos Solo están puestos ahí Para que no puedas pasar Pero en realidad Pero en realidad No son No son Difíciles O sea Pillasla Esta Y lo matas Ahora que Ahora que se puede Vale Entonces Esta es una de las puertas A las que no podía acceder Anteriormente Que habrá A continuación Lo sabremos Ahora mismo Sala 2A El arma Eléctrica Por el otro lado Esto es para pillar El arma eléctrica Por el otro lado What the fuck Fuck Ok Había otro Scyther En silla de ruedas Por ahí Que hijo de puta Ahora puedo Enfrentarme a todos estos Y no tengo que Encender las luces Porque ahora tengo Mi propia luz Hola Mira Este es un Scyther A ver se lo puede ver bien Aunque tapa Mi camp Se ha quedado Tocubeado Y ahora Un bombón de oxígeno Y lleva Cuchillas Lo vez no en las manos Esta linterna Es súper útil Súper útil What Y se abre la puerta Así que ahora Desde el otro mundo Voy a poder acceder A la pistola de rayos Que había por aquí Si es que es la misma cosa Que creo que sí Se ha abierto la puerta Por harta de magia Y aquí no hay Absolutamente nada En este mundo Pero en el otro mundo De hecho hay una Silla de tortura Aquí de la hostia En el otro mundo Sé que hay un arma De la hostia Del cual Tengo municiones Tengo lanza eléctrica cargada Municiones Son pilas Básicamente Así que Ahora voy a poder Pillarla en el otro mundo Vamos a ver Que hay por aquí A ver si puedo hacer algo Oh Tengo acceso a otra puerta Tengo acceso a otra puerta Y la que se abre Por el otro lado La podré abrir ahora Desde aquí Así que vamos a abrir Primero el atajo De hecho Ese es el atajo No hay nada más por aquí Vale Entonces ahora Puerta abierta Y puedo volver al espejo Desde este lado O sea que He hecho bien En investigar esto Primero Porque Vamos a conseguir Un arma rota En vez de ir A la oficina Del Wildberger Del Wildberger Que no es trigo limpio Porque Ha hecho experimentos Todo chungos Con su Bueno Leí que con sus hijas O con su mujer O con ambas Creo que con todo el mundo Pero Tengo que recordar Antes de la de la Segunda planta west Tengo que Recordar otras puertas De este estilo Para ir a por allá Si creo que recuerdo una Creo que recuerdo Ahora ¿Seguirá habiendo brazos? Sí Seguirá habiendo brazos Creo que recuerdo una Pero Saladosa Y ahora la puerta Está abierta Mágicamente Porque alguien En el otro mundo Como por ejemplo Su gemela Lo hizo Y un botiquín También Pero esto no es lo que Yo vine a buscar Y podemos ir por aquí También Voy a echarle un ojo Yo lo que vine a buscar Es el Chorrazo Un arma casera Para apuñalar Capaz de liberar Una Oh Es Amele O sea Yo creía que iba a disparar rayos Que era como una bobina Tesla Pero no es una bobina Tesla Es Un Ariete Tesla Es una lanza Tesla Que guapo Me gustaría ver Como Como se acciona Porque Ha dicho que Samele O sea Que va a pegar un lanzazo Y luego va a electrico Tal Pero supongo que me lo tengo que guardar Para bosses o algo Se lo clave es en el puto Espera Hay enemigos ahora Han respawneado Todos los enemigos de la mansión Yo había limpiado Toda la mansión Y ahora vuelve a haber enemigos O sea que Me han respawneado Todos los enemigos de la mansión Ya decía yo que tenía Demasiadas balas Me han respawneado Todos los enemigos Ya he echado de menos Yo eso Porque es que Ah Se estaba quedando Sin enemigos En el juego Joder He gastado 5 clavos Y no lo he dado Pasa Voy a utilizar la jopeta Ni siquiera estaba subiendo El soplapollas He gastado 5 clavos Para Me he gastado 4 clavos Para Voy a gastar la jopeta Aunque ahora Tengo que ir a tiro Hecho Porque como me ponga A reinvestigar todo Todo el juego ¿Quieres venir? Soplapollas Como me ponga A reinvestigar todo el juego Voy a gastar un montón de balas Así que tengo que ir a tiro Hecho Fuck Espera Son 2 Estoy muerto Si Fuck Voy a tener que gastar balas Y eso Y me he comido una Hostia Su puta madre No quería gastar Escopeta Y no la voy a gastar Coño Pero es que me voy a comer Una hostia Aquí O 2 Voy a gastar De todo Balas Curaciones Todo Procedo con la puñación De bicho Para verlo En la acción de combate Es que Es complicado Me lo voy a guardar Un poquito más Me lo voy a guardar Un poquito más Tengo 6 tiros Solo Y puede que sea Un arma importante Para algún boss O algo Pero lo probaré Lo probaré Lo malo es que he gastado Un montón de recursos Solo para 2 enemigos Ahora que Que no tengo que llevar El mechel en la mano Me han puesto Todos los putos enemigos Respawneados O sea que ahora Toda la mansión Vuelve a ser peligrosa Llevan sin respawnear Todo el juego Si que hay enemigos Mirad Justo adelante ¿Me dará tiempo? ¿Seré más rápido? No Joder Tenía un montón De curaciones Voy a gastar No Y encima hay más Ahora no puedo Rematarlos Para ahorrar Con el crowbar Porque Está arriba Vale Buen autoapuntar Y este está muerto Menos mal Hay un mon No solo Han respawneado Los enemigos Hay muchos más De hecho En esta sala principal Antes nunca hubo enemigos Voy a tener que gastar Toda la escopeta Todo el lanzaclavos Todo Parece que el juego Ha entrado en el Y es que son demasiado Rápidos Para seguir corriendo No se me da bien El hit and run En este juego Hay otro más Todavía Pero me da tiempo A rematar a este Yo creo No se ha murido De golpe Hay otro más Espero que Se queden muertos Para siempre Así puedo Tener la zona Principal tranquila Esos sombras De escopeta No Hostia Que putada Tener que reinvestigar Todo Con los enemigos Vivos Es que lo voy a gastar Todo Y casi no tengo Escopeta ya Y algo me dice Que no nos van a dar Muchos recursos De aquí al final Del juego Está justo aquí Por suerte Estos son Flojillos Pero son muy rápidos Estoy gastando Demasiada escopeta Esa puerta Nunca la pude abrir Necesito la llave En cruz Joder Y yo que Pensaba Que estaba siendo Muy amable El juego En plan Poquitos enemigos Más Enfocada en puzzles Y demás Pero Y de hecho Estaba siendo así Pero ahora Me va Va a ser un gastar recursos Esto Más o más Gastar una cinta Porque lo único De hecho es gastar recursos Y tampoco he avanzado mucho Algo arrancó Uno de los brazos Del sacerdote Afortunadamente El médico William Surgicamente Reemplazó Con el nuevo Dr. William Ni siquiera era consciente de que un procedimiento como ese era posible También he descubriendo que William es el padre de la Gemmler de la foto Pero si ya lo sabías por los diarios ¿Soplapollas? ¿What the fuck? Debería ir a su oficina para saber si puedes facilitarme información que sea de utilidad A ver señora protagonista Si te has leído el diario Sabes que ha experimentado con ella Es igual que el abuelo O quizás lo vi mal Pero bueno No sé Cuántos enemigos habrán respawneado De hecho aquí siguen muertos Si solo han respawneado Cinco o seis enemigos Está bien Porque aquí Seguía muerto al menos ese Han respawneado Suena Suena a bicho Aunque dejé uno vivo Que era el de las cuchillas Pero suena Han spawneado Al menos uno de ellos ha spawneado No me gusta gastar la escopeta Pero Hay más de uno Tengo que darme prisa en rematarlo Antes de que se me junten Habrá algo ahora en el baño En el que antiguamente Solo había un enemigo Y nada más Suena como detrás mía Pero yo no lo he visto Meterles un escopetazo primero He visto a los hombres Me acojonaba Casi me la trago Este habrá muerto De golpe Sí La voy a gastar toda Me quedan solo tres tiros Está cerrada del otro lado Y estaba por aquí Ahí está Sabía yo que había uno de estos aquí ¡Suscríbete al canal!